Y una buena noticia parece confirmarse, el ministro de salud Alejandro Gaviria estaría libre de cáncer. Franci, buenas tardes, en la casa de Nariño, ¿se ha confirmado ya de manera oficial esta buena nueva? Pues de manera oficial no, pero a través de las redes sociales fue la misma hija del ministro de salud quien dio este anuncio a través de una foto donde la están viendo ustedes en este momento, dice, oficialmente libre de cáncer, mi héroe. El ministro fue diagnosticado con cáncer linfático a mediados del año pasado y tras más de seis sesiones de quimioterapias y otro número de radioterapias, pues ayer tuvo un examen precisamente con su radiólogo en la clínica El Country, hablamos con el ministro y efectivamente nos confirma que en un primer pantallazo se daría esta noticia positiva, pero él dice que prefiere tener sus resultados en mano para confirmar y dar a conocer esta buena noticia que se estaría dando, que el ministro de salud pues estaría ya libre de cáncer y su familia efectivamente está muy feliz con esta noticia. Y de otro lado les cuento que aquí en casa de Nariño, un consejo de ministros hubo esta mañana y el presidente Juan Manuel Santos y su gabinete analizó precisamente el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales y esos reparos que ha hecho el fiscal. Pues el ministro de justicia esta semana radicó el proyecto de ley donde estaría dando beneficios a las disidencias de las FARC. El presidente Santos ha dicho, señor fiscal, estamos de acuerdo, las disidencias no tendrán beneficio alguno, las estamos persiguiendo y las perseguiremos con toda la contundencia. Hay ocho equipos que están en las regiones del país trabajando para desarticular bandas criminales y llevar ante la justicia a responsables de homicidios. Pues con estos trinos el presidente Juan Manuel Santos está desautorizando precisamente al ministro de justicia que estaría dando una puerta abierta a las disidencias de las FARC y ha dejado claro que no tendrán beneficios. Esta es la información desde Casa de Nariño. Francia y Milena Sepúlveda para Noticias del Mediodía.